Va Oliver, va Oscar Le quitan el balón a Oliver La recupera otra vez a Ariel Y va a rematar, va a rematar, casi Casi lo sombrerean al pasabola, mi gente Casi lo sombrerean al pasabola, mi gente Oscar lo busca David, lo busca David, mi gente Oscar lo busca David, lo busca Brian David, lo busca David,cę lo investigations it's aマte, gol, 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 gol Bye Oliver, mi gente Bye Oliver, mi gente Doce a Zero los victigos en este segundo tiempo Doce a Zero los victigos se confunden entre defensa, mi gente No se confunda Va Brian para Oliver Oliver se prepara para rematar Nadie Oscar le falta el gol Falta el gol de Oscar mi gente Nuevamente se la regresa Oliver Oliver Ariel Oliver Ariel quiere llegar Ariel quiere llegar y va Oscar Gol 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 de Oscar mi gente Gol de Oscar Si soy yo Amante del hip hop y un poema en español Pestarudo como mi madre a mi me enseñó Luchador incansable defendiendo mi opinión Verdugo de las personas que se imponen sin razón Así soy yo y así seré my friend La persona que cae y vuelve a ponerse de pie Que mira hacia adelante y marcha con fe hacia el Que sabe que para ganarse tiene que saber La parte Ariel quiere llegar a los chicos de cuarto gol Seguimos campeones Se juegan las pasiones Los chicos quieren el cuarto gol Los chicos quieren el cuarto gol Va Ariel, va Ariel El chico buena llevada Buena llevada Falta el gol de Ariel Falta el gol de Ariel Y que dice mi gente Gol 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 Sé que te encanta y te mueve una tercera hay que tomar Gol de Ariel mi gente Ariel hizo su gol Se llevó a cinco, se llevó a cuatro Ahí estamos, ahí estamos Saludando al chico Ariel Que hizo su gol, cuarto gol El cuarto gol de Ariel Así es, Dios le bendiga Buena llevada Se llevó a Ariel mi gente Su equipo Trotsport, cuatro cero Cuatro cero, cuatro cero, cuatro cero Un golazo de Oscar Un golazo de Oscar, dos goles hizo Entonces él hizo el primero, un gol también de Oliver Miguel, Dios le bendiga Cuántos partidos faltan Para llegar a la final Mi gente, vemos a Ariel que también hizo su gol También hizo su gran gol También realizó su gol Ariel mi gente Vemos a los chicos de Trotsport Están contentos Gran defensa también que tiene Trotsport Aquí vemos al amigo Leonel Dos goles, dos goles Vemos de media cancha No lo pude grabar Vemos también al Naranjero Al Naranjero, Dios le bendiga Vemos a Oliver también Presentémosle a nuestro gran amigo técnico Franky Piña, Dios le bendiga Bueno, ya que ganaron cuatro cero Cuatro partidos más faltan Para llegar a la final En el primer puesto La tabla de acumulación Mi gente Está Trotsport de la Azul 16 Mi gente En primer puesto Está contento el técnico Franky Piña Un besito Saludos especiales Saludos especiales para su mamita también ¿Qué es? ¿Qué es? Bienvenido a ti a la Pampa 1,4,7 No le arrastran 7,7 Así es Alcanzas ambiente Bueno, bueno, bueno Mi gente Están contentos Los chicos de Trotsport Están agradándose Lo vemos también a nuestro compañero David también Buen volante también Que tiene Trotsport La playa Vemos al número 25 También Buen defensa Este Este tiene Este equipo Tiene un equipazo Mi gente Trotsport Tiene un equipazo Esperemos que en las finales Vengan todos Aquí mismo Y puedan golear Al equipo Que les toque Al equipo Que les toque Vemos A Coco Vemos a Coco Aquí está Coco Desde la película Vino desde México Desde México Vino Coco Saludos especiales Ahí a la abuelita Díganle salud especiales A la abuelita A Coco Vemos a Coco Aquí en la película Coco Bueno Dios me lo bendiga Mi gente Alegre los chicos De Closport Que ganaron 4-0 A los Vizquingos De la P16 Muy bendiga Chau Está escribiendo Ad agradecemos Goad 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 You're Superhero Hasta falta el gol de Ariel Falta el gol de Ariel Gil Bien 년